Bien, Carolina le dio cáncer de mama, vamos a retomar la pregunta que quedó planteada. ¿Producto de anticonceptivos con altos niveles de estrógeno, Ignacio, es posible o no es posible? Mira, como que la evidencia respecto de que el anticonceptivo sea el causante del cáncer de mama es súper discutible. Es súper discutible y no está zanjado todavía, pero toda la evidencia habla de que no, de que en general no tiene que ver. Evidencia científica, ¿está algo preexistente? Claro, lo que pasa es que hay mujeres, nuevamente insisto, hay mujeres que tienen factores de riesgo para alguna enfermedad. Y para cáncer de mama también hay factores de riesgo, que son más o menos los que hemos conversado. Obesidad, tabaquismo y los antecedentes familiares de cáncer de mama. Y en esa mujer quizás uno debería cuidarse con el uso de cualquier tipo de hormona. Con mucho estrógeno. Con mucho estrógeno, con mucho estrógeno, porque exactamente, eso tiene que ver con el nivel y con las dosis. Y los anticonceptivos que suceden hoy día, en realidad, las dosis de estrógeno son tan bajas y se han ido disminuyendo cada vez más. Cosa de tratar de eliminar casi por completo todos los posibles efectos adversos que pudieran tener. Así que, en la práctica, si la pregunta es si eso fue lo que causó o no, yo diría que es discutible y lo más probable es que no. O lo que pudiera haber ocurrido es que ella sí tenía una predisposición a desarrollarlo. O que se suman, finalmente, los elementos, los factores. Exactamente. Se van sumando hasta qué punto. Pero no es determinante directo. No es un determinante. No es causa-efecto. No es una causa directa. Si un estudio lo avalara, ya estarían fuera del mercado, seguramente. Absolutamente. De hecho, se generó, hace unos años, se generó la controversia no con los anticonceptivos, sino con las hormonas que se usan en menopausia. Que algunas mujeres decían, las que usaban hormonas en menopausia, tenían más riesgo de cáncer de mama por usarlo. También, eso está en discusión, casi descartado. Perfecto. Tenemos otra pregunta en la calle, mi querido. Veamos. ¿Es normal que no llegue la menstruación durante el periodo de lactancia? Bien. El periodo de lactancia, nos puede hablar acá con propiedad, nos puede hablar Antonella, se caracteriza por esa ausencia de periodo menstrual. Y eso se llama amenorrea. ¿Ya? Y eso es normal. Y eso dura en general hasta que... Que ahora donde el periodo de lactancia ya ni me mira a mí. Claro, porque si estás en periodo de lactancia eterno, estás amamantando. Sí, eternamente. Es que tuve una infancia truncada. Claro. ¿Has querido prolongar esa faceta? Sí, ya. Es el periodo que te ha dado los mejores años de mi vida. Ya, a propósito de... Volvemos a la seriedad. Entonces, sí, es normal. Es normal. Es normal. Y dura durante todo el periodo en que esa mujer está amamantando. Que pueden ser seis meses, diez meses. ¿Después de cuánto tiempo de dejar el pecho, digamos, la madre dejar de amamantar? El pecho no, los pechos. Sí, mirándote, los pechos. Después de amamantar, ¿cuánto tiempo después llega la regla? Eventualmente, o sea, debería retomarse el ciclo normal como un mes dentro del primer o segundo mes. Porque muchas mujeres que amamantando quedan embarazadas de su próximo... Por supuesto. Se retoñan. Sí, eso ocurre. Porque es una... A ver. Cuando haya puro. Claro. Sí, la lactancia produce anovulación, o sea, que la mujer no ovule, pero eso es cuando es lactancia exclusiva. Pero si no hay lactancia exclusiva, o sea, que le da pecho de vez en cuando, y el resto de... Alimentos, fórmula. Alimenta, todo lo que sea, claro, se pueden desencadenar ovulaciones de repente. ¿Y qué tipo de prevención hay que usar ahí en ese caso? Anticonceptivos. Condón. Anticonceptivos que se pueden usar para lactancia. Lo que hace. Yán Filipe, que es abstinencia. Abstinencia. O sea, amamanta, pero con abstinencia, no entiendo, Yán Filipe. Pero que no es lo mismo, Yán Filipe, no es lo mismo amamantar. Llega hasta ahí nomás. Es complejo. Claro. Hay que fertilizar. Tenemos una próxima pregunta a la gente en la calle, queridísimo doctor. ¿Es normal tener cistitis después de tener relaciones sexuales? Mira. Mira. A ver. Va a responder inmediatamente porque Yán Filipe tiene un gran consejo. Sí, no. Recordarle a nuestra televidente porque ya lo hemos hablado. En unos minutos más haremos el súper sorteo del Bono Marzo que tú te puedes llevar porque son 150 luquitas que pueden ir directo a tu bolsillo. Así que la forma de participar es súper sencilla. Tomas tu teléfono celular, envías un mensaje de texto con las letras MP de Mujeres Primero al número 4455, respondes la trivia y estás participando automáticamente. Así que ya lo sabes, mientras más mensajes envías, más oportunidades tienes de llevarte el súper Bono Marzo de 150.000 pesitos hoy aquí en Mujeres Primero. En un ratito más. Así que aprovecha porque el tiempo se acaba. Habemos ganadora o ganador en un ratito más. No se lo pierda. ¿Escucho la pregunta? Sí, claro. Oye, entonces mira, ella preguntaba sobre la posibilidad de que se generen cistitis después de las relaciones sexuales. Sí. Ella, entonces aquí hay que precisar un poco a qué se refiere ella con cistitis, pero lo que yo sí les puedo decir es que lo que sí ocurre durante la actividad sexual es que hay, durante la penetración hay contacto y hay irritación de la uretra femenina. La uretra femenina que es el conducto pequeñito que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior, que es cortito, 3-4 centímetros. Que está ahí como muy cerca de todo lo demás. Está muy cerca y está en contacto directo con la vagina, por lo tanto... Es colindante. Es colindante. Por lo tanto se irrita durante la actividad sexual y eso puede generar molestias que asemejan una cistitis, refiriendo a una cistitis a una infección urinaria. Como ardor. Como una infección ardor y molestia urinaria. ¿Porque la cistitis tiene ardor y molestia o solamente, o no tiene ningún síntoma? En general, cuando hay una cistitis por infección urinaria, se generan molestias urinarias. Ardor, molestias y dolor al orinar. Y eso se puede generar después de la actividad sexual, que en general tiene un periodo de duración que es limitado y después se pasa. ¿Cuánto tiempo? Algunas horas después, con suerte digamos hasta el otro día. Y eso tiene que ver con que solo hubo irritación de la uretra durante la actividad sexual. ¿Y si se prolonga el tiempo de estos síntomas? Lo que hay que hacer es consultar al especialista, pedir que se le realice algún examen de orina y ver si efectivamente hay o no hay infección secundaria. Claro, pero hasta que... ¿Usa de repente preservativo o también sufre irritación? Por irritación, por irritación. Oye, pero... Por el nonoxinol 9. Lo que dice. Estoy de acuerdo con el colega. Estoy informado. Estoy informado. Estoy informado. Oye, hasta que uno, ya, la persona tuvo relaciones sexuales, comenzó, tiene 24 horas de irritación, malestar, incomodidad, hasta que pides ahora al ginecólogo. Hasta que te hacen el examen de orina, salen los resultados, no aguantas más con la sensación de cistitis horrible. ¿Qué haces para paliar los síntomas en ese periodo? Hasta que el tratamiento sea definitivo. Lo que hay que hacer ahí es... Aguita caliente, bicarbonato... No, a ver, en general lo que debería hacer ella es consultar rápidamente y pedirle a su médico una solución paliativa por mientras que se tienen los resultados. Ah, ya. Si hay. Claro, existe. Existe por mientras que se obtienen los resultados del examen. O sea, eso se puede hacer. ¿Y hay alguna casera así que tú puedas compartir con nosotras? Nada, nada que se haga. Agüita con sal. No. Nada que se haga. Es un hombre de ciencia. No, para nada. Muy bien. Bueno, sí. Tenemos una próxima pregunta de la gente en la calle. Vamos a verla. A verla. ¿He recomendado usar jabones o toallas para la higiene íntima? Oye, qué a veces... ¿He recomendado usar jabones o toallas íntimas para la higiene íntima? Oye... ¿La iden? Así. Así como recomendarle que sea algo bueno, que le va a producir beneficio, en realidad no. Porque no va a tener ningún beneficio. O sea, el aseo de la región capital se debería ser solo con agua y agua y nada más, digamos. ¿Te fijas? Y con eso es suficiente. No es necesario aplicar ni jabones, ni champú, ni ningún tipo de producto. Es decir, que en el mercado se ha especializado en desarrollar varios tipos de jabones con ciertos olores. Eso es verdad, pero eso es discutible cuál es la utilidad real que tienen. Ah, ya. ¿Por qué? Porque eventualmente, ¿qué es lo que sí pudiera generar? Pudiera generar irritación que antes no existía. A mí. O sea, hay mujeres que llegan con los genitales y la área de genitales realmente irritadas se tendrán el uso de algo. Porque, por ejemplo, están ahí jabonándose. Claro. Exactamente. Y ese... Todas las partes del cuerpo se jabonan con la misma intensidad. Con los jabones. Con el mismo producto. Entonces, en realidad, no es que yo lo recomiende. Si hay mujeres que lo usan y no tienen problema, que lo sigan usando. Pero, ojo, porque sí pudiera generar irritación que antes no existía. Y el tema del pH, de que el pH ácido, el pH alcalino, que este jaboncito regula el pH, se lo modifica. Exacto. ¿No es cierto? Sí, eso es cierto. Pero el pH del cual estamos hablando, Yanis, es un pH vaginal y es un pH interno. Y en general, el aseo no es interno. Ah, ya. No sé si me entiendo. Ah, ¿no? O sea, no sé. Yo les recomiendo que no sea tan interno. Ah, no era. Perdónenme que sea explícita, pero la ducha teléfono no es recomendable. No es recomendable. Y hay mujeres que lo hacen. Para el aseo. Para el aseo. Para el aseo de esa región. Claro. Y el tamales. No deberían hacerlo. Porque eso sí puede alterar la flora normal y el pH normal. Pero la ducha teléfono es pura agüita, pues. O sea, uno pensaría que no es ni tan mala la fuerza. Pero es el barrido. Es el barrido de la flora normal de la vagina con el agua. Que no debería ocurrir. Uno debería dejarla ahí tranquilita nomás. Sí, va a ser verano. A baño varía. A baño varía. A baño varía, pero ya finí. Tenemos otra pregunta al público. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Es un loquilio. Si uso el anticonceptivo anillo vaginal, ¿hay probabilidades de ser irregular? El anillo vaginal mensual irregular. Ya, pues. El anillo es un método que, si la gente en la casa no lo sabe, es un anillo de plástico de silicona, en realidad, muy blandito, ya, del porte más o menos como así. Y es blandito, se puede aplastar, se puede doblar, que se introduce dentro de la vagina y actúa liberando hormonas anticonceptivas dentro de la vagina a través de sus paredes. Dura tres semanas, es decir, un mes completo, y después al mes siguiente se cambia. Ok. En general, la gracia que tiene es que... Es autocambiable. Claro, o sea, es la misma usuaria la que lo introduce y se lo retira. Ya. Este anillo tiene la gracia que produce regularidad. O sea, en general, las usuarias de anillo no son irregulares. Ok. Tienden a mantener cierta regularidad de sus periodos menstruales. Y esa es una de las gran gracias. ¿Y no molesta durante el acto sexual, doctor? Fíjate que, en general, no. ¿Pero lo dice como doctor? No, no. En general, lo digo en la experiencia de las usuarias. Claro. En general, no. A la pareja, al hombre, algunos pudiera que sí. Y si eso ocurriese... Sienten un aparato extraño. Sí, sienten algo raro. Y a algunos les molesta más que a otros. Una piedra de tope, digamos. Hay diferentes... Algún obstáculo en el camino. Pero si eso ocurriera, si eso ocurriera, ella se lo puede sacar. Y de hecho, el anillo puede permanecer fuera... Solo durante el acto. Pero perdón, pero durante el acto, cuando uno más necesita el anillo, ¿no? No, no. Es que, ojo, eso es lo que quiero decir. Y continúa la influencia. Exactamente. No, yo sé, pero es que uno se preocupa también. Se lo retira. Es como que uno se la toma la pastilla antes de... Pero mira... A Sara, que así se previenen las cosas. Perdón. Oye, ella se lo puede retirar y puede permanecer hasta dos horas fuera de la vagina, sin perder el efecto anticonceptivo. Ah, ya. Entonces, no hay problema. Pero, ojo, dos horas. Oye, pero es que el amigo se tarda. Más de dos horas un chileno no me... ¿No es esto? Sí. Se regó mucho. Mejor que se lo deje nomás. Claro. Porque qué tal que se lo saque y después le quede mal puesto, ahí se puede generar más problemas. Mejor que se lo deje y que el otro se lo aguante. Es mejor. Así que Jean-Philippe lo lamento. Sí. Que la pareja también entregue algo, el hombre. Sí, pues. Oye, el hombre... El hombre no entrega nada. ¿Cómo va a existir anticonceptivos masculinos? Sí. ¿Qué? Eso es lo que te estoy preguntando. Eso iba a preguntar yo también. Estamos conectadas. ¿Cómo con ese avance? ¿Anticonceptivos reversibles hasta el día de hoy todavía no hay? Solo en fase experimental. ¿Pero hasta cuándo? ¿Llevan 50 años practicando y experimentando? Es una buena pregunta. ¿Anticonceptivos masculinos? La mujer es la que es embarazada, la mujer es la que engorda. Danín, Danín, hay tiempo, hay tiempo para hacer las cosas. Tú tienes tiempo, uno se le acaba. ¿Lo que hace que tú practicas la? Abstinencia. Abstinencia. Bueno, en ese combinado con lactancia. Se termina la sección, lamentablemente. Ha llegado a su fin. Te queremos agradecer, Ignacio, por acompañarnos. En el día de hoy, quedaron hartas preguntas. ¿Dónde podemos encontrarte? Allí vemos tu correo. Ahí está, ahí está en pantalla. Sí, justo allá. Doctor Ignacio Chávez, arroba gmail.com. Cualquier pregunta o duda contigo, consultas, por supuesto. No tengo problemas. Y te esperamos la semana que viene para seguir aclarando. Y además de eso, hay una página en Facebook que se llama Mami Book para todas las dudas de las madres primerizas con respecto a sus hijos, los tratamientos y los datos prácticos.